¿Qué es una progresión aritmética? Es una progresión donde el siguiente número se calcula sumando un número al anterior, siempre el mismo número. ¿Vale? A los términos se le llama primer término, segundo término, y así hasta el infinito y más allá. Por ejemplo, el primer término de esta progresión sería 0 y la diferencia sale de restar dos elementos consecutivos. 3 menos 0, 3. La fórmula general es primer término más n menos 1 porque el primero ya lo tengo, por la diferencia Entonces, en este caso, el término general sería el primer término más n menos 1 por 3 ¿Eso está bien o no? Si quiero calcular, por ejemplo, a 5 sería n, que es 5 5 menos 1 por 3 4 por 3 12 ¿Vale? ¿Lo ve o no lo ve? Muy bien La suma de los vamos a hacer de los 6 primeros términos ¿Vale? La fórmula de la suma de los n primeros términos es a1 más an por n partido 2 ¿Sí o no? Entonces, aquí la suma de los 6 primeros sería a1 que es 0 más an que es 15 por 6 partido 2 Esto queda 6 entre 2 3 por 15 45 ¿Por qué? Porque fijaos que 0 más 15 ¿Cuánto es? 15 Si doy 3 pasos para adelante sumo 3 y resto 3 aquí 3 más 12 me tiene que dar lo mismo que es 15 y 6 más 9 es 15 Por eso es el número de elementos partido 2 porque voy sumando de 2 en 2 Sumo el primero y el último y lo multiplico por el número de elementos entre 2 es decir 15 más 0 15 por 3 15 30 y 45 ¿Cómo os habéis quedado? ¿Frío?